El Congreso de los Pueblos es una propuesta que queremos plantear a todos los sectores en Colombia. Desde allí queremos avanzar en un sentir de esas mayorías desconocidas históricamente como es la necesidad de ser gobierno y ser poder. Por lo tanto, todos estos sectores que nunca han podido participar dentro de las decisiones democráticas del país que nunca han sido incluidos en toda la toma de decisiones es necesario que empecemos a trabajar y construir conjuntamente cuál es la propuesta alternativa que vamos y queremos alcanzar para que efectivamente exista otra Colombia una Colombia incluyente, democrática, que respete los derechos y a la vez que le dé solución a las problemáticas históricas que se han tenido Colombia desde hace 200 años. Esperamos construir toda una propuesta en donde cada uno de los sectores participe activamente generando liderazgos, generando propuestas que efectivamente interesen y den salida a toda esta situación tan lamentable que ha habido la nación colombiana durante los últimos años.